UNITE NEWS, las noticias más relevantes de la semana. It Takes Two sorprende y gana como el juego del año en The Game Awards. It Takes Two se convirtió en la sorpresa de la noche al ganar como el juego del año en The Game Awards 2021, superando a Deadloop, Resident Evil Village, Metroid Dread, Ratchet & Clank y Psychonauts 2. También triunfó en las categorías de Mejor Multijugador y Mejor Juego Familiar. Deadloop, uno de los títulos con más nominaciones, solo se llevó a casa el premio a Mejor Dirección y Mejor Dirección de Arte. Por su parte, Hello Infinite ganó en la categoría Player's Voice, mientras que Elden Ring hizo lo propio el juego más anticipado. Team Queso y Fnatic se unen para la Superliga 2022. Con el objetivo de elevar el nivel de juego de su escuadra, Team Queso, ahora conocido como TQ Esports, trabajará de cerca con Fnatic en una alianza prometedora. Dicha colaboración ofrecerá programas de entretenimiento a los jugadores del equipo español, cuyo primer objetivo será colarse a la Liga Europea Champions League of Legends. Con la incorporación de nuevos equipos, la Superliga 2022 apunta a tener un alto nivel competitivo para el próximo año. Fnatic Esports gana el Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege. En un encuentro cardíaco, Fnatic Esports logró sacar la victoria a Deris para coronarse como el monarca de Rainbow Six Siege en México. El encuentro se definió en 3 de 5 mapas, siendo Chalet donde se finiquitó todo. Con esta victoria, Fnatic Esports prepara su camino para las clasificatorias del Six Invitational, el cual se llevará a cabo el 15 y 16 de diciembre de 2021. Muere Masayuki Uemura, ingeniero detrás del NES y SNES. La industria de los videojuegos está de luto, ya que Masayuki Uemura, ingeniero a cargo de las primeras consolas caseras de Nintendo, murió a los 78 años de edad. Este hombre formó parte de la División de Investigación y Desarrollo de la Gran N hasta 2004, fecha en que se retiró. No obstante, siguió como asesor en algunos proyectos. Sin duda, su legado y enseñanzas permanecerán por muchos años en la mente de quienes lo conocieron. Muchas gracias por acompañarnos en este Unite News. Yo soy Mariana Maos y si te gustó este video, dale manita arriba. Gamers, únase a nuestras redes sociales y compartan en los comentarios su pasión por los esports. Nos vemos a la próxima.